Estado de los Estados Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Estamos de nueva cuenta en este su programa Estado de los Estados Dándoles la bienvenida en este fin de semana Jorge González, tú como es sábado Pues traes tu camisita de fonda, ¿verdad? Sí, como no De una fonda chiquita que parecía restaurante, ¿no? Así es, sí, como no ¿Estás muy serio? No, no para nada No, no estoy serio Soy serio, pero no estoy serio Tú tienes unas playeras de estas que usaba ¿Cómo se llama el narco este? No, que las puso de moda La Barbie La Barbie ¿Tienes esas? Te quedan requete bien, González Durán ¿Por qué no las usas los sábados? Puede ser O los domingos Por eso no ligas nada Es que no tiene figura de Barbie No, sí, ¿cómo no? Si existe el Barbie de panzón ¿Cómo sabes que no digo nada? Pues porque te veo triste a veces Ah, a veces Si no, ¿a poco no estaría contentísimo? Como tú comprenderás, mi querido Hugo Yo siempre estoy contento Ya ves Ya ves Sí, porque tiene Bueno, una historia Muy interesante Interesante, claro En el periodismo Claro Por supuesto, ¿verdad? No ves que en su familia no se pierde este programa ¿Verdad? Así es ¿Sí o no? Sí, ¿cómo no? No te pongas Nervioso George, ¿cómo te va? Muy bien Muy bien, buenos días George, Gubert Gubert Gubert, así Bien difícil pronunciar, ¿verdad? ¿Qué dice que es Panini Limón? Sí, el resto del apellido es Panini Limón Entonces hay una mezcla de italiano Una mezcla de franco No, y ligado con Magalia Chach Además Se va a cantar el de muñeco de alambre Se va a cantar el de muñeco de alambre Carlos Joaquín, ¿cómo te va? Muy buenos días ¿Qué tal, Lilia? Muy buenos días ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo te sientes en esta mesa? Muy bien Encantado Sí Sorprendido, ¿verdad? De que nos llevemos tan fuerte, ¿no? No Te veo que estás así Por supuesto, si él fue el primero Bueno, el segundo El primero siempre eres tú El primero siempre eres tú Y el segundo yo Y seguirá haciéndolo por muchos años más Sí, seguramente Quiero que sea Por siempre ¿Verdad? Hasta cuando yo vaya a su velorio también Va a ser Claro, pues estamos saludando a Carlos Joaquín Se pondrá una silla vacía ahí Bueno ¿Por qué? Porque se va a hacer siempre Pues tiene que estar presente siempre No, cuando se vaya ya no va a haber programa Ah Bueno, ¿quién dirige esta orquesta, no González Durán? Sí, eso sí Todo lo que se diga aquí Todo lo que se diga Todos los errores Toda la estrategia Todo tiene un fin determinado Planeado por Jorge Ahí dice ¿Cierto o no? Además, ¿cómo eso cobras? No, pero no Voy a cobrar más porque Ya sabes ahora por qué Muchas tonterías A ver, les tenemos este Una musiquita para empezar este programa ¿Te parece? No Adelante con la música Si son tan amables Te espero ya No 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 Gracias. Bueno, pues, dadas las circunstancias que hemos visto se dan durante esta jornada electoral, pues me parece que ya se convirtió en una arena, ¿no? ¿A ti qué te gustaría ser, Carlos? ¿El santo, el cavernario, bludemon o bulldog? No, ninguno. ¿De plano? Ellos son muy buenos luchadores, yo no, no, para nada, yo creo que esto no debe de ser hasta ahí. Pues en la época en la que la Sonora Santanera grabó esto, hace creo que 60 años, no había técnicos y rudos, ¿o sí? No sé. Todos eran rudos, hasta el santo era rudo. Todos eran rudos. Hasta el santo era rudo, así es. Se quitaban las máscaras y todo eso. ¿Tú juegas a quitarte la máscara? Pues no uso máscara. No, de gusto. Si la usara, sí, pues no. No, pues no. Si no, pues no. No, no uso máscara. Porque la otra parte, ¿qué dice la otra parte, por favor? ¿Cuál te gustó? ¿Tú qué haces? ¿Le metes la Wilson, la Nelson, la Quebrador? Ninguna, por supuesto que no, ninguno Bueno, porque a los periodistas sí nos pican los ojos, ¿cierto o no? No saben lo que es piquete de ojos ¿Cómo les pican los ojos? ¿Por qué? ¿No sabes? Yo no les explico, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Es la primera vez que escucho el término No me digas A ver, nos pican los ojos No, 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 porque el tiempo es del señor, no mío Claro ¿Qué prefieres? No, ninguna de esas ¿Nada? No, claro que no ¿Y al revés? ¿Te las han aplicado a ti, Carlos? Bueno, algunas veces, sí ¿Cuál? Pues no sé exactamente cuál pero algunas de esas, sí A ver, ¿cuál la definirías así de las que dicen que te han metido la Nelson, la Wilson? Pues no sé cuál es la Nelson ¿La del tirabuzón? La Wilson, no la del tirabuzón Pero bueno, en esta en esta etapa, por supuesto que han habido algunas circunstancias y algunas situaciones que que sí se convierten en amenazas en en bloqueos por supuesto ha ocurrido durante los últimos ocho, nueve meses Entonces, si es una arena si hay una lucha ¿Se ha denunciado eso de unas instancias correspondientes, Carlos? Pues para sobre todo cuando estás en un proceso que tiene reglas que tiene leyes obviamente si te han hecho algún algún acto que que violente tus derechos como candidato como ciudadano ¿Se ha hecho alguna denuncia formal? Mira, se hicieron algunas algunas cosas como por ejemplo clausurar un salón en el que había alguna reunión evitar que haya la posibilidad de hacerlo en algún local mi cumpleaños va por ejemplo festejar mi cumpleaños fue un problema porque no había un solo local que quisieran rentarme porque había amenazas para la gente que que podía rentarlo mucha gente que ha se ha tomado una fotografía conmigo o que ha manifestado el interés por seguirme por estar ahí conmigo pues ha sido retirada de sus posiciones o sus puestos laborales otros tantos han sido amenazados en sus empresas para recibir auditorías o revisiones extraordinarias bueno eso es lo que ha ocurrido y para mí esos son bloqueos y amenazas pero dentro de lo que es el proceso ya como candidato en tus actos que donde te presentas mira han retirado alguna propaganda se ha hecho continuamente tenemos datos de que se están comprando credenciales de elector tenemos datos de que hay algunas amenazas a algunas personas eso es lo que al día de hoy tenemos nada concreto sobre todo porque el hecho de que se estén comprando credenciales de elector pues es un delito claro que tienes que aprobar así es por supuesto ya tienes algo documentado tenemos tenemos ahí algunas grabaciones y fotografías que bueno estarán haciéndose durante y cuál ha sido tu respuesta Carlos a esta a estos a este ambiente que has descrito cuál ha sido cuál ha sido tu respuesta mira el caso de la propaganda retirada y eso si ha habido avisos al instituto electoral de lo que está ocurriendo algunas otras han sido solo manifestaciones vía las redes vía los medios de comunicación o a través de los partidos que que están en la coalición y que han manifestado también esta esta problemática que estamos viviendo Carlos platíquenos algo desde el principio de esta de este proceso cómo es que se dio su salida del PRI y su postulación por el PAN PRD y su salida de la subsecretaría federal de turismo cómo es que estuvo tomó la decisión fue difícil meditada muy reflexionada porque supongo supongo que una decisión de esa naturaleza no se toma de la noche a la mañana no sea tan sino que cuál fue el proceso para si comentaba yo sobre todo que usted se quedó cuánto tiempo en el PRI 17 años 17 años si más o menos 17 años ¿cómo llegaste al PRI Carlos? bueno pero coméntenos si primero a ver como decía hace un momento desde hacía algunos meses había recibido todo tipo de bloqueos por supuesto había todo el interés de no apoyar o ni siquiera permitir la posibilidad de una aspiración a la candidatura con muchas acciones sobre todo de tipo local que me fueron por supuesto arrinconando y llevando a situaciones que eran ya muy complicadas y que además yo veía un gobierno que no va de acuerdo a lo que yo pienso a lo que yo creo y considero que debe de darse y ello me hizo pensar muchísimo en esta situación tuve mucha comunicación con el partido a nivel nacional platicamos mucho al respecto y tomé la decisión cuando vi que era prácticamente irreversible la posibilidad de cambiar algo de decir alguna cosa diferente y ahí fue donde lo decidí salí primero de la subsecretaría de sector posteriormente y después de más o menos un mes entonces decidí salir del PRI ¿no le dijo perdón Mario Fabio el dirigente del PRI que él se espere otra oportunidad? sí, sí no me dijo que yo espere otra oportunidad él nunca manifestó que yo no estaba o que no iba a poder ser tomado en cuenta él lo que me pedía era que yo permaneciera en el partido eso sí ¿la ideología del partido cambió por usted? ¿cambió la ideología 17 años en este partido y o fue algo más personal vamos a decir? mira más que ideología fue un tema personal de sentir que pues no iba con lo que yo pensaba o lo que estaba ocurriendo pues si vamos a ideología entonces lo que estamos viendo en el gobierno va totalmente contra la ideología del partido entonces ante tal situación decidí salir hace un momento mencionabas que pues algunos han salido de sus empleos por mostrar su simpatía hacia tu candidatura pero tú formaste parte durante 17 años de este esquema de gobierno sabes cuáles son los manejos sabes cuál es la disciplina partidista sabes lo conoces lo viviste estuviste dentro entonces el hecho de que quienes han llevado a cabo una trayectoria y recibido los beneficios de diferentes postulaciones merecidas o no o de diferentes cargos con la capacidad o no dentro de una organización partidista bueno pues si deciden que ese ya no va a ser su partido después de años de verse beneficiados en él pues yo creo que lo mejor es que se vayan no me parece que estuviesen cometiendo pues ninguna ninguna situación incongruente si hay personas y yo creo que lo vivirás más adelante y lo vas a ver que pues las posiciones entre el PAN y el PRD son completamente diferentes entonces no entiendo cómo una sola persona puede de alguna manera unir dos dos plataformas de pensamiento totalmente diferentes pero diferentes en el fondo porque finalmente en ambos partidos y se ha visto lo único que han buscado es el poder no importa si a quienes han postulado en otras entidades si ganan pues hacen gobiernos de fracaso por las presiones que existen entre ambos partidos Mira Lilia primero quiero decirte que no estoy de acuerdo en pensar que una posición siempre es en beneficio de alguien y solamente para eso yo creo que el tener una posibilidad de ocupar un puesto público en el aunque esté en el PRI te da la opción de servir de llevar a cabo un puesto de llevarlo hacia adelante y de ofrecer resultados en el caso mío en todos los puestos en los que he estado he dado resultados y se los di al PRI también le di esos resultados y no solamente hablamos de beneficios para una persona hablamos de beneficios tanto personales como también para los partidos yo creo que cumplí con mi partido yo creo que cumplí con el PRI en el momento en que ocupé cada una de sus posiciones e hice un trabajo que dio beneficios que dio resultados y que a la gente le pareció adecuada por lo tanto creo que me voy del PRI sin que me deba ni que le deba nada pero a ver quisiera imaginarme porque así es más fácil entender si tienes si tienes de este lado a un partido cuya postura frente a los cambios tan drásticos que ha tenido este país no todos en beneficio y aprueban una reforma energética y los otros no y unos aprueban una reforma fiscal y los otros no y tú estás en medio de dos pensamientos digo por ilustrarlos de alguna manera completamente contrarios y completamente marcados de intereses muy claros porque en su momento lo dijimos en estos programas uno a otro se guarda una reforma para tener que pelear cuando vengan o una cara para exponer un lado bonito para exponer en el electorado ¿cómo estás en medio? o sea es algo que todavía no entiendo y veo el fracaso de Gabino Cue al frente del gobierno de Oaxaca el fracaso del exgobernador de Nayarit el fracaso de todos aquellos que han pretendido situarse en medio de quién sabe si es el ángel y el diablo y quién es el demonio y quién es el bueno y quién es el malo y las presiones que viven para formar muchas cosas no sirven entonces caen en un pragmatismo total los éxitos y fracasos de gobierno van también en partidos que no son el PAN y el PRD también el PRI ha tenido éxitos y ha tenido fracasos y no porque estén o tengan partidos diferentes o ideologías diferentes yo creo que eso va más bien con los resultados de la persona y la capacidad de gobernar y administrar de una persona y que es para armar un equipo para llevar un programa para dar resultados la gente que has armado de tu equipo está tu ex tesorero en la cárcel entonces a quién tenías adentro de la casa no pero a ver cuando yo terminé la administración de solidaridad terminó y se terminó con resultados extraordinarios después qué hizo y qué posiciones tuvo bueno eso habrá que analizar por persona por cada uno de ellos en solidaridad el trabajo que nosotros hicimos dio resultados extraordinarios ¿cuáles son los resultados? bueno pues un municipio que crecía al 20% que tuvo la posibilidad de crecer con orden durante esos tres años que terminamos teniendo ingresos por casi 1.437 millones de pesos contra 300 que tenía en el 2002 que no tenían endeudamiento más que uno que traía anteriormente de alrededor de 100 millones de pesos en donde pudimos mejorar en servicios públicos la gran mayoría de las colonias de la ciudad donde le dimos por los valía a muchos de los habitantes que ahí viven donde recibimos dos huracanes de los cuales salimos avantes en ambos con números que son muy importantes para la economía donde hubo desarrollo social en fin creo que los resultados ahí fueron muy buenos y en materia de financiera traíamos calificaciones de triple B más con estándar con Fitch traíamos cero deuda proveedores teníamos ese incremento de ingresos tan importante en fin creo que los resultados en materia financiera y desarrollo social y económico fueron muy buenos ¿y cómo se dio esta alianza Carlos? ¿cómo se dio esta alianza? yo opino que las alianzas la verdad no son un este ya no nos extraña las alianzas en Michoacán pero de todo es está el PRI lanzando a candidatos en varios municipios PRI PAN PRD y PT los cuatro partidos también el PRI se suma al PAN y al PRD este el PRI también tiene alianzas con el verde con el panal este en fin yo creo que el tema de las alianzas no es el gran problema siempre se ha mencionado que entre el PRD y el PAN es como juntar el agua y el aceite pero en estos momentos no todos son aceite o todos son agua porque a los partidos ya no los diferencia casi nada o sea no hay ideologías y si es pragmatismo es pragmatismo es la lucha por el poder y ciertamente han hecho un mal papel relativamente depende de cómo los califiquen a muchos gobernadores de estas alianzas pero también muchos gobernadores del PRI han hecho un papel pésimo ahí está Duarte en Veracruz el otro Duarte en Chihuahua en fin yo creo que el tema de las alianzas ya no es el tema porque ya no hay identidad de los partidos no hay partidos de izquierda puedo decir que todos son de derecha ¿no? el asunto es el asunto es otro que si se busca el poder por el poder la verdad es que yo no conozco un político que no busque el poder por el poder ¿tú por qué quieres ser gobernador Carlos? bueno porque considero que tengo la experiencia he dado los resultados que se requieren para aspirar a un a un cargo a una posición que que sirve sin duda para servir a la gente para estar creciendo para tener esa oportunidad de servir a Quintana Roo de administrar mejor los recursos que Quintana Roo tiene de apoyar el crecimiento económico y social del estado ¿es una obsesión tuya? no no para nada no lo es al final de cuentas todos los candidatos a la gubernatura a las presidencias municipales que más o menos tienen una idea de lo que quieren dicen lo mismo ¿cuál es la diferencia entre tú y los demás? bueno que yo tengo esa experiencia y he dado esos resultados y ahí está mi mi currícula está mi vida ahí abierta y creo que tengo esa capacidad y esa forma de pensar ¿tienes cola que te pisen? no ninguna ¿tú cómo lo ve usted? ¿cuáles son las medidas que van a hacer que realmente hay que votar por Carlos? ¿cuál es el personaje mañana? el pasado ya lo sabemos yo creo y siempre he pensado que cuando tú vas a contratar por ejemplo a alguien lo mejor que puede saber es qué ha hecho anteriormente para saber qué puede hacer después nos podemos equivocar y esa acción seguramente siempre da la posibilidad de una mayor certidumbre a la hora de tomar una decisión hacia adelante y eso es lo que yo considero que lo que he hecho tiene esa posibilidad y esa opción y me da también la posibilidad para que a partir de ello pueda yo planear hacia adelante planear un proyecto un programa que sea interesante para los quintanarroenses que logre esa diversificación económica de la que se habla que logre un mayor desarrollo social que al fin y al cabo creo que es muy importante y muy necesario y que venga realmente a darle algo adicional a Quintana Roo pero a través de qué a través de qué concretamente de proyectos de propuestas proyectos cuáles bueno hay temas en el caso de seguridad en los que tenemos que trabajar a fondo casos de generación de empleo de mantenerse con el sector turístico en un modo innovador creativo de generación de empleo también que hay que trabajar con programas hacia los jóvenes en búsqueda de que puedan terminar sus estudios que puedan empezar una carrera dentro de este desarrollo económico que el Estado requiere en fin creo que hay propuestas hacia esos espacios que bien vale la pena llevar a cabo nos vamos a ir un corte pero antes te quiero aclarar las alianzas si son importantes porque precisamente por eso hemos venido deformando todos nuestros valores y todas las cosas que realmente le importan a la gente el hecho de que los partidos se hayan desviado no quiere decir que los ciudadanos somos tontos o que no pensamos que el agua y el aceite no se pueden mezclar y yo no digo que estos gobiernos hayan fracasado lo dice la gente que nunca más vuelve a votar por ellos y por eso andan en la búsqueda en diferentes entidades a ver en dónde engañan bobos que ojalá no sea aquí nos vamos al corte Estado de los Estados Quintana Roo Quintana Roo Quintana Roo Quintana Roo vive y en esta esquina entusiasmo entrega responsabilidad apoyo al deporte y un gran compromiso informativo porque los logros van de la mano con el servir a la gente que en la búsqueda Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. Macronews.com.mx Mare Publicidad. Lleva tu mensaje a donde está la audiencia. Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los Estados. Bueno, pues durante todos estos años yo creo que has tenido la oportunidad y sobre todo en este tiempo de campaña de darte cuenta de cuáles son los problemas medulares de la sociedad, de los cancunenses, de los chetumaleños, de la gente que vive en solidaridad, porque aunque tratamos una y mil veces de no dividir el norte con el sur, lo cierto es que el propio Estado es un mosaico, como lo es el país en general. Tenemos todo, con todavía la cerecita del pastel, de tener población de casi todo el país, con diferentes formas de vida, estilos de vida, educación, etc. Frente a todo este panorama tan especial, ¿cuáles son las cuatro demandas, los cuatro problemas que tú sientes que como problema unen al Estado? No lo dividen, sino lo unen, porque a veces no te une lo bueno, sino lo malo. Bueno, mira, primero encuentro una disparidad muy grande en el Estado, entre el norte y el sur. Hay diferencias muy importantes en cuanto a desarrollo en un lugar que en el otro. No es lo mismo estar en Chetumal que estar en Cancún. Sin embargo, creo que los cuatro más importantes, empecemos por el tema de seguridad. Hoy la inseguridad se ha vuelto el problema más solicitado por la gente en sus soluciones. ¿Cuál es la posibilidad de que encuentre tranquilidad en donde vivo, en donde trabajo? No la hay, se ha visto incrementado de manera muy importante, el robo a casa habitación, el asalto en la vía pública, los delitos de tipo sexual, la extorsión. Son cuatro de los delitos que más se han incrementado en los últimos años en el Estado. Y hoy representan el problema más importante que los quintanarroenses manifiestan. El segundo es el empleo, la necesidad de generación de empleo. Lo dijiste muy bien, Quintana Roo es un Estado que atrae a mucha gente por los temas de empleo. Porque aquí se encuentra trabajo, porque encuentran la posibilidad de desarrollar una actividad que les permita vivir mejor. Y entonces hay que generar ese empleo. Esa generación de empleo hoy le está pegando, como lo decía hace un momento, principalmente a los jóvenes que van saliendo de las escuelas, que necesitan y esperan espacios o posibilidades de desarrollo que no es tan fácil encontrar. Sin duda hoy es un problema. A los mayores de 45 años, en Quintana Roo, los mayores de 45 años... Tienen un problema, tienen un problema de... No, no los pisé, esa es la realidad. ¡No! ¡Mesa, mesa! Tienen esa problemática hoy de hallar un espacio, de hallar un empleo. Y las mujeres, que también tienen hoy esa necesidad de ser parte de... De llevar más ingresos a la casa, de poder mantener una familia, porque son jefas de familia. El tercer problema es la corrupción. Los temas de corrupción les tienen y les dan muchos problemas hoy a la gente. Los esquemas de corrupción que el Estado tiene se han elevado en gran medida. En mucho, los temas del endeudamiento preocupan mucho. 25 mil millones de pesos de deuda en un Estado que crece 4 o 5 puntos en su economía cada año y que sin duda genera muchas dudas de dónde está, en qué se utilizó, cómo se... para qué se llevó, quiénes son los beneficiados de esa obra. Pues a mí no me queda claro y a mucha gente en Quintana Roo no le queda claro. Y los esquemas de corrupción que hoy se llevan o que se tienen en los pequeños negocios, en los tianguis, en la hora de iniciar una obra o construcción, en fin, todo eso, también hoy le está generando un problema al Estado. Carlos, hace un momento dijiste, a propósito del cuestionamiento que se hacía a las alianzas, a la efectividad de las alianzas, que el éxito o el fracaso de un gobierno depende de la integración del equipo de trabajo. Así es. A tu alrededor, se ha dicho, hay quienes creen que encabezas un proyecto, pues, con un genuino de cambio, algunos lo dicen, otros dicen que estás rodeado de gente resentida, con mucho resentimiento hacia el sistema, y con base en esas dos posturas, en esos dos escenarios, y con lo que dijiste del equipo, ¿con quiénes gobernarías? ¿Quiénes integrarían tu equipo de trabajo? Sí, abundo en esta pregunta de Julio, porque me sabe hacer una similar. ¿Gobernarás compañistas y perrenistas? No, no necesariamente. Mira, cuando yo salgo del PRI y decido participar en la candidatura a gobernador, tanto el PAN como el PRD me hacen la oferta de encabezar la coalición. Soy un candidato externo a ellas, creo que es la única coalición que lleva esas características, o que tiene esas características, y no hay ningún acuerdo, ni ningún compromiso, de que tengan que ser gente del PAN o gente del PRD. Yo estoy convencido de que tienen que ser los mejores, y que tienen que ser mejores en la capacidad técnica que cada uno de los sectores demanda. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Habría que analizar cómo integré mis equipos anteriormente. Y contra lo que se dice o lo que se expresa, los hice buscando a la mejor gente, a la gente que conocía bien el lugar, que tenía la capacidad para llevar adelante y a cabo una acción en ese sector, y que afortunadamente funcionó muy bien. Ahora, eran cuatro, me dijiste tres, pero eso es cómo los transformas, todos estos señalamientos que hiciste de lo que se requiere, cómo los transformas en políticas públicas, cómo, por ejemplo, darles a los jóvenes también una nueva oportunidad de trabajo y generar estos empleos, cuando la crisis en el país es tan severa, que lo único que nos está augurando es una mayor inmigración. Tendrán que venir aquí muchísimos más, porque obviamente, bueno, pues esto se convirtió en el sustituto del sueño americano. Entonces, ahí vienen a Quintana Roo, porque ahí sí hay empleo, están creciendo por arriba de la media nacional, es el abre puertas en el mundo, allá está yendo todo el turismo. O sea, tenemos, estamos en una vitrina, entonces tú no puedes detener toda esta gente que llega y que llegan buscando un empleo con preparación, con experiencia, y bueno, es muy bonito hablar de las oportunidades y del empleo y de todos los demás, pero ¿cómo lo transformas cuando tienes una inmigración de este tamaño? Cuando tienes que, además, hablas de cantidades, que bueno, yo creo que eso se ve cuando ya estás sentado en la silla y sabes por dónde te quema el fuego, porque el INEGI es injusto con nosotros. El INEGI habla de una población que es mucho menor a la realmente existente y a la realmente demandante. Entonces, ¿cómo cubres esto para poder llevar los satisfactores que los que llegan demandan? Porque llegan y luego, luego, la escuela del niño y el hospital, y de momento, o sea, es algo natural, pero ¿cómo lo conviertes en política pública? ¿Cómo conviertes en una política pública lo de la seguridad? Pues sí, ya lo sabemos, y la hambruna y todo lo demás, pues genera los asaltos a domicilio y a transeúntes y todo lo demás. Te falta uno, dijimos cuatro, me dijiste tres, y la transformación a políticas públicas. La cuatro es la necesidad de diversificación económica, el apoyo a lograr disminuir muchas de las desigualdades que hay entre norte y sur y que representan esa necesidad de diversificar la economía. Hace 20 años que la agricultura y la ganadería no crecen en Quintana Roo, el campo no está tecnificado, los apoyos no llegan como deben de llegar, y esa es la cuarta, ese es el cuarto de los problemas que los quintanarroenses manifiestan. Sin embargo, y como decías bien, efectivamente hay que hacer un programa muy adecuado, con mucha disciplina, con mucha honestidad, con mucha transparencia y rendición de cuentas para poder obtener los recursos que son necesarios para poder llevar a cabo cada uno de estos programas y que efectivamente, tal vez los recursos federales no son lo suficientemente importantes o necesarios. No son justos, porque el Estado produce. Pues hay una derrama económica. No viene un regreso con justicia. Hay una derrama económica que el turismo genera de alrededor de 9 mil millones de dólares. Eso es lo que el turismo genera. ¿Y todos se quedan aquí? Porque toda la paquetería que se vende en el extranjero, lo hemos platicado acá, ¿no? Sí, lo hemos platicado ya, es una gran injusticia. La derrama económica que el turismo genera es de 17 mil 500 millones de dólares en 2015 en el país. Y poco, cerca del 50% es lo que se queda en Quintana Roo, o lo que entra por Quintana Roo, que son eso, alrededor de 8 mil y tantos, casi 9 mil millones de dólares de ingresos, por lo cerca de 16 millones de turistas internacionales. No, al país entran 17 mil 500, más o menos el 50% entran por los 16 millones de turistas que entran a Quintana Roo. Por eso, pero entran a las arcas federales, no entran a las arcas estatales. Derrama económica. Por eso, sí, pero hay que aclararlo porque la gente que nos escucha dice, ¿cómo reciben 9 mil millones de dólares? Pues ¿cómo no les va a alcanzar? No, pero no llegan aquí, o sea, no se los entregan a Hacienda del Estado, van a la Hacienda Federal. No, van a muchos de los quintanarroenses. La derrama económica genera, pues es lo que gasta un turista. Bueno, siempre y cuando no esté en el todo incluido, porque entonces ya no gastó más que en agua. Y de ahí salen, seguramente, los impuestos y derechos que quienes reciben esta derrama generan para la federación. Y tienes la razón, debemos de buscar tener más recursos. Mira, en mi experiencia como diputado federal, es importantísimo tener proyectos, proyectos adecuados, proyectos bien hechos, que permitan que antes de la aprobación de los presupuestos federales puedan presentarse en las diversas comisiones en búsqueda de poder incrementar esos recursos federales para el Estado. Eso pasaba. Yo veía a Estados trabajando con esos proyectos que podían obtener un mayor número de recursos, precisamente por presentar ese tipo de proyectos, de trabajos, y que sin duda debemos de hacer y que debemos usar para poder incrementar ese monto. Pero además, creo que es muy importante el decir que muchos de los ingresos de Quintana Roo tiene son propios y que debemos de usarlos de mejor manera, con más eficiencia, para que podamos, a partir de ahí, pagar el servicio de la deuda, que es fuerte, y al mismo tiempo poder tener una disciplina financiera que te permita tener un mayor número de recursos. Los dirigentes, don Carlos, los dirigentes del PAN, tanto del PAN como del PRD, son acervos críticos del presidente Peña Nieto. Le critican muchas cosas, ¿no? Ahí está yo también. La inseguridad, la ineficiencia, la revolución, todo. Si usted llega al gobierno del Estado, ¿cuál será su relación con el presidente de la República? Bueno, considero que ante la presencia o la figura presidencial debe de haber una relación de cordialidad, sin duda que lo debe de haber, en búsqueda de trabajar en bien de Quintana Roo y de México, más que en esquemas partidistas o de ideología. Esa es mi forma de pensar. En relación a la respuesta de hace ratito, donde hablabas de los proyectos para bajar más recursos a Quintana Roo, el papel que tenían los diputados federales, por ejemplo, recuerdo que, sobre todo cuando estaba el gobierno, los gobiernos del PAN, pues había un intercambio entre las bancadas para ver qué cuotas de presupuesto se asignaban a los estados, de acuerdo a la importancia. Y los moches. Y los moches y todo eso. Pero yo te pregunto, ¿recuerdas tú algún proyecto específico en el que tú hayas participado para que llegaran más cosas a Quintana Roo, por ejemplo? Tanto como diputado federal y como subsecretario de turismo, ¿qué planes, qué cosas hiciste que aterrizaran aquí en Quintana Roo? Mira, tuve la oportunidad de estar en la presidencia de la Comisión de Turismo. Una de las primeras situaciones que nos tocaron fue el presupuesto del 2010, en 2009. El presupuesto del sector turístico para el país llegó por 3 mil millones de pesos. Y además la posible desaparición del sector. Trabajamos para que la Secretaría no se vaya y que el presupuesto federal que iba al sector turístico, en donde por supuesto Quintana Roo siempre es beneficiado, se fuera a 6 mil millones de pesos. Y eso lo hicimos invitando a los estados a que presentaran sus proyectos, sus proyectos de infraestructura turística, cómo generar producto en otros lugares, cómo hacer que el turismo en muchos de los estados se convierta en una pieza importante de tener más recursos. Y bueno, lo logramos, de 3 mil a 6 mil millones, que permitió sin duda que la infraestructura turística del país, y por supuesto de Quintana Roo, porque la mayor parte de esos recursos iban a los municipios y a los estados, se vea beneficiada. Oye, Carlos, ¿como subsecretario tuviste algo? Bueno, como subsecretario tenía yo a mi cargo la generación de producto turístico y, entre ellos, pueblos mágicos, atracción de inversión, lo que ocurría en cada uno de los destinos a través de una dirección que se llamaba gestión de destinos, y lo que logramos como secretaría, en donde seguramente fuimos parte muy importante, es incrementar el turismo nacional, incrementar y volver a la lista de los 10 países más visitados del mundo, porque en 2012 los turistas que llegaban a México del extranjero eran 24, alrededor de 24.3 millones de turistas. En el 2015, en diciembre, fueron 32, y en ingresos eran 12.200 millones de dólares, y en 2015 fueron 17.500 millones de dólares. Es decir, las acciones, claro, ahí fuimos parte de directa, las acciones emprendidas dieron resultados, mejoraron en mucho la llegada de estos turistas, incrementaron el número de turistas nacionales, creció de manera muy importante, recuperamos muchos de los destinos que México tenía, recuperamos el sector de cruceros en el Pacífico, en Cozumel, en Cozumel logramos regresar y romper la barrera de los 3 millones de turistas, hoy llegan 3.2 millones de turistas, casi 1.300 barcos, Ensenada recuperó 100 barcos más, en fin, creo que hubo... Pero nosotros a los que vemos en las ferias, y eso no es a otros personajes, no a ti, o sea, los que vemos en las ferias y haciendo las promociones turísticas, y logrando estar en estas ubicaciones, pues las fotografías y toda la información, incluso a nivel nacional, y la que surge de la propia Secretaría de Turismo, no te mencionaba de manera, pues, fundamental, o sea, lo digo sin el ánimo de agredir, sino simplemente estás dando todos los datos oficiales de la Secretaría de Turismo, en general, con el país, y bueno, algunos que corresponden a Quintana Roo, pero que vemos que también, pues, están las campañas de los hoteleros, están las campañas de la OBC, están las agencias que... O sea, es como te decía Hugo hace un momento, un trabajo de conjunto. Yo creo que la pregunta de Hugo iba fundamentalmente a una acción personal directa, no a los resultados obtenidos en conjunto. Porque, bueno, pues, entonces... Tendríamos que... Llega, por ejemplo, el Secretario de Turismo y da las mismas cifras que tú, y puede llegar el Gobernador y dar las mismas cifras, pero no han hecho lo mismo. O sea, a lo mejor, este... No sé... Puedo ejemplificar, el Secretario dice... Trabajas en un equipo, eres parte de una secretaría, tendríamos que entrar para mostrarte cuántas conferencias, cuántos productos generados, cómo se distribuyó los recursos... Sí, pero eso es parte de tu trabajo, o sea, por eso percibe uno un salario, o sea, que te pagan para eso. Estamos hablando de... Bueno, por ejemplo, traje al Estado pues, toda la gama de artesanías de tal y tal para que se formara esto, o conseguir los asientos de Bel Air, o lo que sea, no sé, una acción específica. Entendemos, estás en un equipo y ese equipo da resultados. Tenía mi cargo personal el tema de los cruceros, tenía mi cargo personal la reingeniería de pueblos mágicos, exitosísimos en el centro del país. Ah, bueno, a eso nos referimos. A eso nos referíamos. Quiere decir, a puntos específicos, tendríamos que verlo, turismo de salud creció muchísimo, esquemas que hemos hecho y que me tocaban a mí como línea de producto, de diversificación de la economía, pero entiendo que como subsecretario trabajas con una secretaría, con un secretario, con un equipo que tienes creación y funciones. Ahorita no eres el subsecretario, eres el candidato. Y hubo una pregunta específica al candidato, no al subsecretario. Entonces, creo que así es. Pero está bien, está bien. O sea, ya dijiste los pueblos mágicos. El Estado se vio beneficiado con los pueblos mágicos. ¿Cuántos recursos de ese programa pudiste canalizar y a qué municipios y a qué pueblos de Quintana Roo, por ejemplo? Ah, bueno, durante los tres años hubo siempre presupuesto para Quintana Roo. No, pero en específico que diga el Senta… Porque de repente yo recuerdo un político, Víctor Silvera Pacheco, que cuando estaba en un cargo a nivel nacional, pues siempre había una serie de cosas que llegaban a Yucatán muy específicas, programas que… Y todo el mundo sabía que venían por la gestión de Víctor Silvera Pacheco. De hecho, no se entiende a veces la modernidad de Yucatán sin el paso de Víctor Silvera Pacheco por el gobierno federal y por eso fue… hasta se religió, ¿no? No, en ese sentido, digo, tengo un interés, yo como, aparte de mis responsabilidades como diputado federal, como subsecretario, como secretario, lo que sea, pues tengo un interés específico porque en mi tierra se desarrolla un proyecto. Tulum y Isla Mujeres son hoy pueblos mágicos, ambos se hicieron durante este proceso y muchos de los proyectos de infraestructura turística que Quintana Roo recibió durante estos años, por supuesto, fueron muy vigilados y revisados para que así llegaran por un servidor. Sí, porque también recuerdo casos como el de algunos diputados de oposición que incluso amarraban el presupuesto con un presidente municipal para cierto rubro. Mira, pues aquí te mandé, hay 20 millones, ¿no? Como les decían los diputados, tú tienes 20 millones y tú los vas a hacer con ellos lo que quieras, no que se los embolsaran, que luego algunos sí se los embolsaban, pero tú se los canalizas a un programa, a un municipio y así lo hacía, ¿no? Hay casos de gente que está ahorita en campaña también que sí lo hizo, ¿no? Y hay gente que se los quedó, ¿no? Y que supervisaba que se aplicaran esos recursos. Hay algunos proyectos interesantes, la remodelación del centro de la ciudad de Cancún, el proyecto para todo el parque que se quiere llevar a cabo con CONAMP ahí en la zona de frente a la Plaza de las Américas, algunos proyectos muy significativos, varios para la ciudad de Chetumal en cuanto a remodelación de algunas avenidas que eran muy importantes, algunos procesos de ecoturismo en la zona indígena de Quintana Roo que sin duda han generado un mejor producto para el Estado. Pues si nos acaba el tiempo tenemos una última pregunta, Julio. Tenemos tres minutos. En Estados Unidos dicen que los republicanos se diferencian de los demócratas en la forma como comen el hot dog. En Quintana Roo en ese proceso electoral los tres principales candidatos son de formación priista. ¿Cuál será la diferencia entre cualquiera de los tres que ganan tendremos un gobernador con formación priista? ¿Dónde estará la diferencia si fuese tu caso? Bueno, insisto en la experiencia, en los resultados, en mi forma de pensar, en mi forma de ser, en la honestidad, en el trabajo directo con la gente. Jorge ¿Con Pedro Joaquín le comento algo hace cuando usted decidió dejar el PRI? Sí, platicamos, Pedro y yo platicamos, nos llevamos muy bien, hay mucho afecto como hermanos que somos y sí, lo hablamos, pero él claro está que tiene su propia carrera y yo la mía y las decisiones las tomé directamente. Jorge. Carlos, hay una campaña, vamos a decir, de salud que te importa mucho, veo que estás muy involucrado, ¿cuál es realmente? Estoy llevando el proyecto del médico en tu casa, acercar los servicios médicos a los domicilios, a la gente, a las regiones, a las colonias, con médicos, con medicinas, con el uso de la tecnología también, que permite poder tener atención médica a través de precisamente la tecnología, y que ayudan mucho en algunos de los estados del país, hoy se lleva a cabo de manera muy eficiente y que bueno, aplicada a Quintana Roo seguramente puede resultar una posibilidad de atención para recuperar la salud de mucha gente que no tiene esa opción el día de hoy. Jorge. Nada más, es indudable que Quintana Roo ha crecido mucho en materia de turismo, en la zona norte sobre todo, y que esto ha cargado muchos problemas, un problema de la inmigración, de la saturación de las ciudades, y ese crecimiento ha rebasado esas ciudades, y yo quiero saber, en función de eso, ¿cuál es la visión que tú tienes del crecimiento? ¿Se debe de tener? ¿Qué se debe hacer con él? Porque también tiene muchas repercusiones también en el medio. Claro, yo creo que para Quintana Roo no hay opción, va a seguir creciendo, la gente va a seguir llegando todos los días, en la medida de, como decía Lilia hace un momento, se vuelve un imán, algo que atrae para precisamente la búsqueda del empleo, y este crecimiento lo que debemos de hacer es ordenarlo, hay que actualizar los programas directores de desarrollo urbano, los programas de ordenamiento ecológico, tanto local como territorial, muchos de ellos están hoy obsoletos, es necesario llevarlos a cabo y ejecutarlos con disciplina para evitar que, como hoy ocurre, que la gran cantidad de gente que vive en zonas irregulares que no tienen la posibilidad de servicios públicos. ¿Tu mensaje para despedir el programa? Yo quiero decirle a los quintanarroenses que hoy somos una opción, una opción de cambio, una opción en favor de Quintana Roo, en un trabajo honesto, en un trabajo con rendición de cuentas, que busca estar cerca de la gente con un programa ciudadano que escucha y resuelve muchos de los problemas que hoy Quintana Roo tiene. ¿Dónde nos escuchamos, Julio? En palcoquintanarroese.com, en La Sobremesa y Radio Fórmula. George. En el Foceradio los martes, aquí contigo en la presa internacional francesa también. Hugo. Estamos ahorita en esta campaña estamos en Radio Fórmula entre las siete y media y las ocho de la mañana, de lunes a viernes. Híjole, ahora sí estás cobrando de adeveras, ¿eh? Pues yo creo que no. Y obviamente estoy en La Cosa Pública que es una columna que aparece todos los lunes en la revista Estos Días que también se publica y está en circulación a partir de los lunes en la página www.estosdíaz.com.mx Jorge González. Yo pues aquí contigo. Ya con eso me vas. En el café, ¿verdad? Sí. Con eso tienes, ¿verdad? Con eso tengo. Así es la sobremesa. Y lo suficiente. Ah, y la sobremesa que tenemos aquí con Julio. ¿Tienes algún correo? ¿Verdad, Julio? Sí, claro. Sí. Es cjg arroba carlosjoaquín punto mx Muchísimas, muchísimas gracias por el favor de su atención. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. ¿Qué vamos a desayunar? Barabacoa, no quiero barabacoa. No siga los encebollados. No, vamos a algo más light, ¿no? Sí. Bueno. ¿Tú pagas? Con mucho gusto. Bueno. Vaya. Y luego decían que era más fácil sacarle un eructo al caballo de saracosa. Bueno, vamos a ver. Hay que administrar bien. Chau. Porque tú viste a mi rescate Y sé que esto debe ser El Perú No, como puede ser